Déjame hacerte mía Sentir que puedo amarte sin reproche Déjame pensar que no es cierto Que mañana tú te irás Que solo es un mal sueño Que no me dejarás Déjame Sé que tenía que terminar Pero esta noche Solo bésame Como hiciste alguna vez Y aunque nada es como antes Haz como que aún me amas Luego puedes marcharte Si enamorarse es un error Nada debo reprocharte Si entregar el corazón es un error Yo soy el culpable Si al conocerte Conocí el dolor No voy a odiarte Contigo conocí el amor Jamás te guardaré rencor Y aunque a Dios Ahora me digas Vale la pena equivocarme Si enamorarse es un error Nada debo reprocharte Si entregar el corazón es un error Si entregar el corazón es un error Más te guardaré rencor Y aunque a Dios Ahora me digas Vale la pena equivocarme Pues sin en paz Bien Si Lo voy a odiarte Gracias por ver el video.